Oye mami, siéntelo en tu corazón, somos rebeldes en Perú Amorcito de mi vida, yo te pido que regreses Es imposible vivir sin tu cariño, que si tu amor tuviera precio yo compraría Para acabar esta sed de amor que me está matando, que si tu amor tuviera precio yo compraría Regresa y ven mi vida, que no he podido olvidarte Vuelve, vuelve mi amorcito, para querernos y no te vayas Vuelve y no te vayas mi amorcito Es que te amo tanto y tanto mi amor, y te pido que vuelvas, te amo Te amo El Luis Vega, Manuelito López, bonito corazón Amorcito de mi vida, yo te pido que regreses Es imposible vivir sin tu cariño, que si tu amor tuviera precio yo compraría Para acabar esta sed de amor que me está matando, que si tu amor tuviera precio yo compraría Regresa y ven mi vida, que no he podido olvidarte Regresa y ven mi vida, que no he podido olvidarte Regresa y ven mi amorcito, para querernos y no te vayas Vuelve y no te vayas mi amorcito Jumos ricos Jumos ricos Perú Que no te vayas mi amor Libresa Gracias por ver el video.